Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua Las Perlitas, llénate de vida en cada gota. Este 4 de febrero y 3 de marzo miles de salvadoreños votarán por primera vez en su vida. Acompáñame a ver sus expectativas sobre los comicios de este 2024. ¿Su nombre? Graciela. Bueno, me imagino que va a ser su primera vez votando en la elección en El Salvador. Así es. Siento como nervios ya que es algo que por primera vez voy a hacer. Y pues espero ayudar, aunque sea solo un voto, pero ayudar tanto al país y al gobierno. ¿Y ya sabe dónde va a votar? ¿De qué municipio es? Sí, claro que sí, soy de Cuscatanzingo y me toca votar en un centro educativo que me queda un poco cerca de mi lugar de vivienda. ¿Tu nombre? José Vázquez. Contanos, ¿qué sentís y el hecho de que vas a votar por primera vez? Pues yo diría que un poco emocionado, pero más que todo porque los candidatos, o sea, yo ya siempre supe por qué ni iba a votar desde que me habían dado el DUI. Así que ya estabas relacionado con los aspirantes a diputados y con el proceso de votación y todo. Sí, sí, bastante. Por ciertas coincidencias ahí en internet, en todas las plataformas me salían noticias y todo eso. Entonces, siempre estuve atento sobre qué estaba pasando en el mundo político y para qué no iba a ir mi voto. Bueno, Daniela, contame en tu caso, te sentías, me imagino, atraída a tener tu primera experiencia como votante. Pero contanos tu historia, qué es lo que pasó. La verdad, sí, me sentía emocionada, ¿verdad? Porque era primera vez. Pero, dada la situación, en verdad, yo saqué mi DUI y me registré en el Tribunal Supremo Electoral y, lastimosamente, no salía en los padrones. Y por ese motivo, no voy a poder votar este año. ¿Su nombre? Michelle Rodríguez. Bueno, Michelle, cuéntenos su experiencia de cuando votó por primera vez. Sí, la verdad, me sentí un poco nerviosa porque no sabía cómo marcar la papeleta ni nada de eso. ¿Y hoy ya estás familiarizado con cuál es el proceso de votación, cuáles son los aspirantes a diputados y presidentes y cosas así? Sí, ahora sí estoy más familiarizada porque es segunda vez que voy a votar. ¿Por qué te decantabas votar? ¿Por rostro o por bandera de una? Por rostro, sí. Es algo nuevo para mí, sentir eso es más con ahora que podríamos decir que la política ha cambiado en el país. ¿Y ya estás decidido que sí? De hecho, es un hecho de que vas a ir a votar. Sí, ya. Estoy listo ya. Como joven te sentís atractivo al hecho de ir a votar porque hay muchas personas que no lo hacen. Sí, porque la decisión es de uno de quienes van a tomar las decisiones del país. Porque si uno no va a votar es como que uno deja la suerte de quién va a gobernar. Para los comicios del 2024, el 10.8% del padrón electoral son personas entre 18 y 23 años. Con imágenes de Vladimir Fermán, informó Jorge Benítez para la Prensa Gráfica.